Hola a todos y bienvenidos a otro unboxing en New Comics and Stuff. En esta ocasión traemos esta edición deluxe por parte de Marvel de House of X y Powers of X. Como pueden ver aquí en esta increíble portada, está muy bien hecha, el peso es sustancial. Aquí pueden ver el lomo presentándonos las dos historias que tenemos aquí en House of X y Powers of X. Aquí la portada Mientras dormías el mundo cambió. Esta historia está escrita por Jonathan Hickman a quien conocemos por su trabajo en Fantastic Four, Avengers y Secret Wars, así como otros proyectos que ha tenido. Esta edición en específico recopila House of X 1 al 6 y Powers of X del 1 al 6. Como mencioné, escrito por Jonathan Hickman y pues ahí tuvo el apoyo de Pepe Larras, R.B. Silva, Adriano Di Benedetto, Marte Gracia y David Curiel. Esta es la, como mencioné también, pues es la edición deluxe. Aquí la pueden ver. La tengo cerrada, así es que vamos a darle una... Con mucho cuidado, vamos a hacer un pequeño corte aquí, para poder abrirlo. Vamos a hacer esto a un lado. Y aquí lo tienen. Este es House of X. Y aquí lo tienen. Este es House of X. Y aquí lo tienen. vamos a abrirlo qué grande vamos a ver vamos a quitarle el cubre palo miren nomás qué chula lo completo pueden ver aquí está está pues como siempre la calidad de lo que nos traen marvel de méxico pues miren qué bonito detalle ese las dos las dos equis pueden ver aquí que dice cacoa house of x y powers of x dos series que son una y este este aquí tenemos un poco de información no jonathan hickman que es el galardonado escritor artista responsable por pax ramana transhuman y nightly news aquí pueden verme un poco más el artista español pepe larraz y rb silva artista brasileño artista español quienes colaboraron y pues aquí tenemos house of x está se siente muy bien el material en este color rojo no no al parecer no hay ningún tipo de barniz a registro ni nada simplemente es el la portada así como la tenemos como pueden ver aquí un poco del idioma de cipher no les voy a spoilear mucho de la historia la van a la van a poder ver ustedes saben que aprovechando que tenemos aquí como pueden ver aquí muchos libros muchas novelas gráficas que se tienen pues vienen así en pasta dura como si esta es nuestra versión de pasta dura vamos a ver un poco del del flex que tiene que tanto este podemos flexionarlo más o menos no no siempre hay que tener mucho mucho cuidado no los voy a espoilar mucho la historia el material se siente muy bien wow miren aquí pueden ver editorial televisa un poco del staff del equipo de smash colaboradores exteriores escritor jonathan hickman ilustrador colorista portadas está increíble aquí un poco de material reciclable intermex x-men creados por jack curvy y stan lee realmente está excelente no no este pues realmente no no me puedo no nos podemos ver nomás que qué bonito arte tenemos aquí este aquí tenemos un poco de las portadas de lo que fueron las ediciones de grapas que fueron las ediciones de grapas aquí empieza con el primer título que es el número uno que es la la casa que javier construyó aquí tenemos el capítulo 1 y aquí tenemos la portada que qué gran diseño no no puedo no nos podemos quejar wow el sueño del profesor la manera de leer esta historia en específico como mencioné pues tenemos junta house of x y powers of x y la manera en que lees esta historia es primero lees house of x 1 y de ahí pues te vas también a powers of x 2 y así sucesivamente son 12 títulos que están recopilados aquí realmente es una es una historia muy interesante que vemos un poco de vidas pasadas y esta nación independiente de krakow como pueden ver aquí un poco de cronología pueden ver ahí wolverine vimos ahí un poco de los sobrevivientes mutantes rasputin realmente es una increíble historia se los recomiendo nos platica un poco acerca de la relación que tienen el profesor javier con el personaje de moira mctaggart tenemos a personajes en la historia como nimrod tenemos wolverine también juega una parte importante magnito el profesor javier aquí está otra portada del capítulo 6 de house of x y powers of x tiene material muy 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 bueno está desarrollado las páginas realmente los colores las ilustraciones qué sé que podemos decir realmente es una es una gran edición que diseño tan increíble y de savertut Mother Mold realmente es un título que no se pueden perder a la fecha que se está grabando este video está agotado este título en la página de Smash así es que va a estar un poco difícil quizá poder conseguirlo pero no creo que sea imposible si les recomendaría que buscaran en sus tiendas locales de cómics aquí tenemos un poco de la resurrección los protocolos de resurrección wow, diplomacia mutante que increíble edición bueno, les mencionaba yo les recomendaría que fueran a sus tiendas de cómics locales si no, pues a sus tiendas oficiales también las tiendas de autoservicio sobre todo Walmart en Soriana creo que todavía debe de haber alguno y pues realmente incluso con revendedores nosotros también esta edición en específico le voy a agradecer al buen Trunks y a mi esposa que me jugaron ahí una jugada y pues mi esposa me lo regaló es una edición que yo había estado buscando que wow, aquí podemos ver un poco de esa relación interesante que se ha estado desarrollando en los últimos años con Jean Grey, Cyclops y Wolverine y pues como les menciono busquen esta edición está muy buena miren nomás que increíbles los diseños realmente me gustó mucho esta edición y pues como les menciono ahí consíganla nosotros lo tuvimos que conseguir oh, miren aquí tenemos las portadas y portadas wow miren nomás que 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 gran trabajo que que gran diseño miren nomás increíble yo tuve la la oportunidad de ver estos en en el año pasado en un viaje a Las Vegas cuando estuvimos en en Torpedo Comics sin si recuerdan el video si no lo han visto el video lo voy a poner por aquí en la tarjeta para que lo puedan ver ahí vi parte de esto de House of X y Powers of X es una historia increíble se desarrolló desde julio del año pasado hasta octubre y son es una historia increíble realmente se las recomiendo no yo sé que estoy sonando ya muy repetitivo pero pues si se los recomiendo miren ahí Mr. Sinister y pues aquí las portadas no House of X uno y pues sus sus variantes realmente que que diseños tan tan increíbles hubo Habock no 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 es una una chulada wow Psylocke miren aquí Colossus y Magic todas las versiones de de Angel Frost Rogue Wolverine Gambit Beast Storm Nightcrawler que que increíbles portadas uff no más Jean Grey no realmente es un es un es una gran uff miren nomás Scotty Young estas yo no las había visto que 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 portadas la cabezota de del profesor Javier no realmente que 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 detallazo que aquí estas estas portadas siempre están muy padres de como se verían los personajes en formas de figuras de acción Magneto Maggot wow que 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 grande que gran detalle no el número de 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 las variantes uy aquí pueden ver las las portadas eh que se que se conectaban de House of X 2 y Powers of X 2 y House of X 1 que no que 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 gran portada que eran los trajes noventeros que de mis favoritos eh estos son uno de los mejores diseños de trajes ahí si se ve y el equipo muy muy unificado eh miren ahí tenemos un poco de diseños preliminares de Pepe Larraz eh Nimrod Silo Bell Librarian Cazadores wow que 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 detallazo eh realmente es una una excelente edición eh se los recomiendo eh el precio de portada es de 369 pesos eh vayan y búsquenlo se los recomiendo para que lo puedan la puedan checar eh es un gran detalle todo lo que trae eh y la verdad vale la pena eh si vale mucho la pena esta edición eh y si ahí abajo les vamos a poner las ligas para que puedan conseguirlo eh tanto en en español como en inglés eh ya sea a través de pues algún algún tercero como es pues como Amazon y pues creo que de seguro van a poder conseguirlo en Mercado Libre o en algún otro alguna otra opción como les menciono pues búsquenlo ahí en sus tiendas locales o sus revendedores locales para que lo puedan conseguir eh que que gran edición no puedo decir mucho más acerca de ello y pues sí se los recomiendo eh por lo pronto es todo espero que les haya gustado el video si les gustó regálenos un pulgar eh suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente edición bye chau 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 chau